... Chicos, muy buena tarde. Espero que todos se encuentren muy bien. Esa presentación tiene la finalidad de saludarlos y darles la bienvenida para realizar nuestras actividades físicas en casa. Recordemos que las tenemos que hacer en compañía de nuestros familiares y después de las actividades, siempre lavarnos las manos con abundante de agua o jabón, estar bien hidratados y mandar las evidencias al correo que ya tenemos en las actividades hechas. Espero que se la pasen muy bien, se diviertan y nos vemos. Gracias. Hola chicos, buen día. Espero que se encuentren bien. Vamos a hacer la descripción física de las actividades que vamos a trabajar. Vamos a trabajar las actividades para sexto año de primaria. Recuerden chicos, siempre estas actividades se hacerlas en compañía de la familia y bajo la supervisión de adultos. La primera actividad que vamos a hacer se llama bota y atrapa. Vamos a ocupar una pelota de esponja. Puede ser la que tengamos en casa, más chica o más grande. No importa, pero que bote. Entonces bota y la atrapa. Bota y atrapa. Lo otro puede ser caminando, una mano, cambio de otra mano. Puede ser en parejas. Y también la otra actividad es, con la pulga de la pared voy a lanzar la pelota, rebota y atrapo. Rebota y atrapo. Rebota y atrapo. Lo vamos a hacer las veces que sea necesario hasta que tengamos el control. Bueno, la siguiente actividad se llama boliche. En materia que vamos a ocupar puede ser una pelota, la que tengamos. Podemos usar vasos o botellas. También lo que tengamos. Lo vamos a colocar cuando está haciendo una distancia aproximadamente de 3 metros. Dibujamos una línea. Detrás de la línea lanzamos la cerchosa. Gana el que derriba más número de pinos o de vasos. Y también podemos hacer la variante de hacer pibuensiométricas. Podemos hacer un triángulo, un cuadrado, depende del número de pinos que tengamos. Y repetir la actividad. Muy bien chicos. Recuerden después de la actividad, lavarse las manos. Listo, trabajamos. Debajo, vamos a tocar laonde. Aman cuidado y hacer como esta. Las manos estas manos son. Antes. robarya. ¡Gracias!